Habla con la señora Charo. Ah, no, jamás. Una amiga que se mete con el Lex y su amiga ya no es amiga de su amiga. Bueno, Susu, tú sabes cómo son los González. De repente todo fue una exageración. ¿Por qué no hablas con Charo? Sí, tienes razón. No creo que Raúl haya cambiado tantos ojos. Hola, Susu. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Charo. Quiero que me cuentes qué hay entre mi exesposo y tú. ¿De dónde sacas eso, Susu? No hay nada entre tu ex y yo. Hace un rato tu hijo fue a gritarme diciéndome que había salido con Raúl. Que se fueron a una discoteca que estuvieron tomando y bebiendo felices de la vida. Las cosas no fueron así. Entonces, ¿sí salieron? Yo pensé que eras mi amiga. ¿Cómo puedes hacerme esto? No salimos, Susu. Nos encontramos en una discoteca. Hubo un malentendido en el guardarropa con el saco de Raúl y bueno, él para disculparse me invitó a una piña colada, luego conversamos un rato, pero nada más. ¿Y qué hacías en una discoteca? Ah, fui a acompañar a la Tere que tenía que trabajar. Entonces no pasa nada. Absolutamente nada, Susu. ¿Y te parece un antipático, verdad? Mucho. ¿Y piensas que es un patán, un sobrado, una mala... La verdad es que a mí Raúl ya no me parece tan mala persona. ¿Qué cosa? Tú misma me pediste que me lleve mejor con él porque querías regresar, ¿no? Es él quien quiere regresar conmigo. Y sí, me parece bien que se llegue mejor, pero tampoco te tienes que ir a tomar con él. Susu, lo que yo más quiero es que puedas volver a tener una familia unida con Raúl y con Luciana. ¿Contenta? Sí. Amiga, perdóname, puedo desconfiar de ti. Imagínate, yo con Raúl. Sí, nada que ver. A él le gustan otro tipo. Sí, menores. Sí, pero eso va a cambiar muy pronto. Con tu mirada me hace soñar Sí. Ven a, señora, ejemplo de mujer que no daría yo